Si hayas invitado, por favor, poniéndonos a pie. Nos invitamos para venir a la novia, Cindy, yo que hice la exhorto. Acompañada de sus padres e hijos. Acompañada de sus padres y hijos. Acompañada de sus padres y hijos. Acompañada de sus padres y hijos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias a los por habernos regalado un día más de vida y bueno el motivo de estar este Este día hoy reunidos aquí en el Donde Núñez para ser testigos de la celebración de esta bella boda entre Vladimir Joaquín Tienes y su futura esposa, la Cidre, Joaquín, se la haya soltado. Por lo tanto, todos nosotros vamos a ser testigos de esta unión de amor. Bueno, todo lo que son los matrimonios que yo celebro, yo lo divido en cuatro fases. ¿Cuáles son estas cuatro fases? Primeramente, me gusta explicar un poco lo que es la parte canónica, de qué se refiere, lo que es la figura del matrimonio. La parte canónica es la parte bíblica. La segunda parte es una parte de carácter etimológica. La parte etimológica para los abogados significa la ciencia que estudia el significado de las palabras. La tercera parte es, por rigor, lo que es nuestro código de familia a los notarios. La ley nos obliga a tener que leer una serie de artículos, que es donde se encuentra regulado todas aquellas disposiciones que rigen lo que es el matrimonio. Y por último, cerramos la parte de lo que es la lectura del acta matrimonial. Dicho esto, vamos a iniciar primeramente leyendo tres versículos en la Biblia, en los cuales encontramos regulado un mandato divino. Y encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, que dice, Creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó y lo creó, varón y hebra. En Proverbios, capítulo 18, versículo 22, encontramos que dice, Posteriormente, en el Nuevo Testamento, encontramos en el capítulo 10, versículo 7 al 9, que dice, Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y vendrán a ser los dos una sola carne. Así que no son llamados, sino un. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no nos separa el hombre. Este es un mandato que lo encontramos en la Biblia. Por lo tanto, es lo que regula la parte canónica. Serán estos tigres religiosos, en este caso, que son católicos, que han desarrollado un poquito más la parte canónica. De igual manera lo hacen los pastores por la parte evangélica. Bueno, agotada esta fase, pasamos a la parte etimológica. Dentro de la etimología encontramos la palabra matrimonio. Y una pregunta que se hace en común es preguntarse, ¿qué significa el matrimonio? Bueno, tiempo atrás. La palabra matrimonio viene de la conjugación de dos palabras en latín. Y, ¿cuáles son estas dos conjugaciones? Bueno, la primera palabra viene de la palabra matriz, que viene de la matriz. La matriz es un órgano propiamente de la mujer. Y la palabra monio viene de la palabra munio. La parte munio etimológicamente se conoce como un gravamen. Gravamen es un cuidado, una obligación. Por lo tanto, la palabra matrimonio ya, para contexto de nosotros, se entenderá como la obligación del cuidado del hombre hacia la madre. Esa es la parte del significado de la palabra matrimonio. Posteriormente, también encontramos lo que es la palabra cónyuge. La palabra cónyuge, tal y como la podemos dividir, es como yugo. La parte del yugo, las personas que han trabajado en el campo, saben que es una herramienta que se utiliza para colocarse a los hueles. Y es para poder arar la tierra. Y esto es algo simbólico, porque el recorrido que hacen dentro del matrimonio, al momento de tener que firmar el documento, que es el acta matrimonial, en ese momento se está imponiendo lo que es un yugo legal, porque ambos se están formalizando. Y ese yugo es el matrimonio. Por lo tanto, la gente que tiene estas herramientas en el campo, saben que el yugo es una herramienta que está prevista para dos poesías. Entonces, ¿qué sucede si uno de los poesías se va? Probablemente, ese recorrido que está previsto solo para dos poesías, lo va a hacer uno solo, pero va a llegar más cansado, más maltratado al final. Por lo tanto, estas obligaciones para que ambos permanezcan juntos, en lo que nuestra legislación, en esta tercera frase, es lo que ha llamado a todas las parejas que han decidido dar este paso en querer formalizar su relación a través del matrimonio. Agotada esta frase, pasamos a la parte de la lectura de los artículos que nos impone la ley en su artículo 27 a todos los montanios. Y es la base legal. Por lo cual, les voy a pedir que tengan un poquito de paciencia, porque esta parte es la parte que la gente nos siente un poquito tediosa, porque nos impone tener que leer todo el articular. Y dice lo siguiente, en el artículo 11 encontramos el concepto de matrimonio. Y dice nuestra legislación, el matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer, con el fin de establecer una plena y permanente comunidad de vida. En el artículo 12 nos dice constitución del matrimonio. El matrimonio se constituye en perfecciones por el libre y mutuo consentimiento de los contraentes, expresado ante el funcionario autorizado, celebrado en la forma y con los demás requisitos establecidos en este código. Se entiende contraído para toda la vida de los contraentes y surte efecto desde su celebración. ¿Por qué constitución del matrimonio? Bueno, la parte de constitución del matrimonio tiene un valor psicólico porque hoy estamos presenciando la constitución de una nueva institución que se llama Familia. ¿Y qué familia estamos constituyendo? Déjenme contarles que estamos constituyendo la familia Gutiérrez Celaya. Y todos los que estamos aquí presentes, estamos viendo la constitución de una nueva familia. ¿Y por qué se habla de constitución? Bueno, se habla de constitución porque a nivel nacional, no sé qué en las oficias, ustedes escuchan a cada rato que dicen, es responsabilidad de la familia, no sólo del gobierno, es responsabilidad de la familia. Y es que es cierto, las instituciones en el país tenemos gobierno central, existen gobiernos municipales, más abajo tenemos instituciones como son las Avescos, y más abajo tenemos la institución más pequeña que se llama Familia. Y esta familia está constituida por un hombre y una mujer, que van a tomar decisiones para que su familia sea próspera, para que su familia salga adelante. Y estas dos decisiones son dos titulares los que van a estar enfrente. ¿Y quiénes son estos dos titulares? Pues será Larivín y Sidney, quienes tomarán decisiones para que la familia se vaya a cumplir, sea de ellos. Encontramos también en el artículo 36 obligaciones que el código les importa, y habla sobre la igualdad de derechos y deberes, el cual dice lo siguiente, los códigos tienen iguales derechos y deberes, y por la comunidad de vida que entre ellos se establece, deben de vivir juntos, guardarse fidelidad, asistirse en todas circunstancias, y tratarse con respeto, tolerancia y consideración. No se implica el deber que tienen los códigos de vivir juntos cuando tuvieran que separarse para evitar graves perjuicios para cualquiera de ellos o para los hijos. O cuando por cualquiera de las circunstancias especiales que redunden beneficio de los interesados de la familia, calificados de como un acuerdo, uno de los únicos que tuviera que recibir temporal, fuera de la residencia común. Aquí encontramos un elemento especial, y es que todas las decisiones que deben de tomar tienen que ser con un concuerdo, por lo tanto el llamado es a fortalecer la comunicación, una buena comunicación que debe de existir entre esposo y esposa. Posteriormente encontramos en el artículo 37, lo referente a la residencia y demás asuntos domésticos, y nos dice nuestro código. Los cónyuges fijarán conjuntamente en lugar de su residencia y regularán de todo un acuerdo, todos los asuntos domésticos. Artículo 38. Los cónyuges deben sufragar en proporción a sus recursos económicos los gastos de la familia. Si uno de ellos no tuviera bien y no sabe de monumento alguno, el desempeño del trabajo de lugar o el cuidado de los hijos se estimará como su contribución a tal gasto, con el mismo significado que las aportaciones del otro. Si alguno de los cónyuges por incumplimiento del otro se hubiera visto obligado a contraer deudas para sufragar los gastos de la familia, éste será solidariamente responsable de su pago. El juez, en este caso, podrá moderar la cuantía de los gastos, atendiendo las condiciones de vida de la familia y a la razonabilidad de los mismos. El artículo 39 nos habla sobre la cooperación. Ninguno de los cónyuges podrá limitar el derecho de otros a desempeñar actividades lícitas o a emprender estudios o perfeccionar conocimientos. Y para ello deben de prestarse cooperación y ayuda, cuidando de organizar la vida en el hogar, de modo que tales actividades, perfeccionamientos o estudios no impidan el cumplimiento de los deberes de este código les impone. El trabajo del hogar y el cuidado de los hijos será responsabilidad de ambos cónyuges. Este inciso último es llamado, en materia de género, en cuanto a las nuevas masculinidades, en que el hombre debe de esforzarse y tomar un papel más protagonico en el yacer del hogar. Todos estos artículos que acabamos de leer tienen que ver con la relación de carácter interpersonal que tiene cada pareja en su relación dentro del patrimonio. Posterior a esta relación, también nuestra legislación establece la segunda fase, que es la relación de carácter patrimonial. La parte patrimonial. La parte patrimonial tiene que ver con lo económico. Lo económico, nuestra legislación lo establece en el artículo 41 y nos habla sobre tres tipos de reyes. El primer régimen se llama separación de bienes. Tal como la palabra nos indica separación de bienes, es que los bienes no se fundan posterior a haber firmado el documento matrimonial. El segundo es el de participación de la carácter patrimonial. Participación de la carácter patrimonial significa que todo lo que las parejas generan dentro del patrimonio es de la familia. Y el tercero es el de comunidad diferida, que más comúnmente se conoce como bienes marcomunales. Significa que todo lo que se tiene es de la familia. Enplicado todo este artículo, pasamos ahora a la lectura del acta matrimonial. El cual dice de la siguiente manera. En la ciudad de la Unión, departamento de la Unión, a las 16 horas con 30 minutos, del 28 de enero del año 2023. Ante mí, Miguel Enrique Reyes Ventura, notario de este domicilio, comparecen los señores Vladimir Giovanni Gutiérrez, de 32 años de edad. Comerciante, comerciante, soltero, originario de Santa Rosa de Lima, departamento de la Unión, y del domicilio de la ciudad de la Unión, de nacionalidad salario. Persona a quien hoy conozco, identifico en legal forma por medio de la Unión, número 04389404.0, siendo hijo de Juana Elizabeth Gutiérrez, de oficio en domésticos, originaria de San Francisco Botera, departamento de Monazán, y de este domicilio de nacionalidad salvadoreña. Y Cindy Yokei Zelaya Sol, de 30 años de edad, comerciante, originaria de Pasaquina, departamento de la Unión, y del domicilio de la ciudad de la Unión, de nacionalidad salvadoreña, a quien hoy conozco, identifico en legal forma, por medio de su documento único identidad, número 04755003.0, siendo hija de Gloria Madrena y Sorto Escobar, de oficio en doméstico, originaria y del domicilio de Pasaquina, y de Robert David Zelaya Turcios, agricultor, originario y del domicilio de Pasaquina, ambos padres de nacionalidad salvadoreña. Están presentes además los testigos que reúnen los requisitos que la ley señala y conocen a los contrayentes. Los señores Luis Miguel Velázquez Portillo, de 34 años de edad, agricultor en pequeño, del domicilio de la Unión, departamento de la Unión, a quien hoy conozco, identifico por medio de su documento único identidad, número 0406177186. Y Ana Emerita Turcio García, de 27 años de edad, agricultor del domicilio de Pasaquina, departamento de la Unión, a quien hoy conozco, identifico por medio de su documento único identidad, número 05277987-5. Quienes manifiestan conocer a los contrayentes, otorgamos el presente instrumento que contiene, primero, relación de antecedentes. Según consta, en acta notarial que tengo a la vista, otorgada en la ciudad de la Unión, departamento de la Unión, a las 12 horas del día 23 de enero del año 2023, ante mis oficios notariales, los primeros comparecientes me manifestaron que pretendían contraer matrimonio entre ellos, por lo cual leí y expliqué las disposiciones del Código de Familia, que primera era el artículo objetivo de ese mismo código. Luego de ello, me recibí declaración jurada de su referida intención de contraer matrimonio, y de que no tenían impedimentos legales, ni estaban sujetos a prohibición alguna al efecto. En dicho instrumento aparece además consignado el régimen patrimonial que han acordado los contrayentes, y el apellido que usará la segunda otorgante a Casas, lo cual se expresará adelante, y que una vez que me cercioré de la actitud legal de los contrayentes, y que no se contravenía prohibición alguna, acordé con ellos que se procederiese a la celebración del matrimonio en el municipio de la Unión, departamento de la Unión, este día y a esta hora. Dos, celebración del matrimonio. Inicialmente, hice saber a los contrayentes y testigos el objeto de la presente reunión. Luego impuse a los primeros de la igualdad de deberes y derechos que deben existir entre los cónyuges y de sus responsabilidades para conocidos, y los exhorté a conservar la unidad de familia. En el caso continuo, leí a los presentes los artículos 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 36 y 39 del Código de Familia. Cumplido lo anterior y no habiéndose denunciado ningún impedimento o prohibición y llenado los requisitos legales del caso, procedí a interrogarlos así. Pocase de ti. Vladimir Giovanni Gutiérrez. ¿Quieres unirte en matrimonio con Sidney Joquey Zedaya Sordó? Sí, quiero. Y contestó, sí, quiero. Sidney Joquey Zedaya Sordó. ¿Quieres unirte en matrimonio con Vladimir Giovanni Gutiérrez? Sí, quiero. A lo que contestó, sí, quiero. Recibido el consentimiento de ambos contrayentes, le dirigí las palabras siguientes, pero previo a ello vamos a ver lo que es la narración de los votos matrimoniales de parte del señor Vladimir Giovanni. Yo, Vladimir Giovanni Gutiérrez, le anillo como símbolo del amor. Bueno, el problema es respetarte, amarte, hasta que el muerte no se vaya. ¿othyre t Tinder? ¿Bevera? Bueno, por favor. Bueno, pues daño como símbolo del amor. Bueno, pues vamos a decir como símbolo del amor. sentimiento de ambos contrayentes, le dirigí las siguientes palabras. En nombre de la república, quedan unidos solemnemente en matrimonio y están obligados a guardarse fidelidad y asistirse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Puede besar la palabra. ¡Un aplauso! Y en este momento le damos un fuerte aplauso para Silvio Keynes, Elaya Soluto y Giovanni Vladimir Gutiérrez ya hoy esposos. Gracias a todos los familiares y amizades también que están presentes ya en ese momento van a pues por ahí su firma para que quede plasmado. Reinta Simone por supuesto también. Agradecer a los padres que están presentes en ese bonito acontecimiento muy muy especial. Los esposos Gutiérrez hoy dan un paso muy importante. ¡Un fuerte aplauso por favor! Gracias a quienes también están transmitiendo el video a esa hora y por su ofenso también parte de los invitados familiares. con amor unieron sus vidas en matrimonio y en el corazón les deseo todo lo mejor sean muy felices y disfruten cada día el poder de estar juntos. ¡Gracias! 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 Bueno, con esto finalizamos lo que es la boda hoy pueden hacer una fila para la fotografía con los esposos. pedimos a todos los familiares invitados que por favor pasen por mesa pasen por mesa ya que por ahí está un lugar específico también para tomar la respectiva fotografía y plasmar ese bonito recuerdo. ¡Gracias! 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 Se están pasando los demás invitados para la respectiva fotografía Seguidamente pueden tomar las filas para preguntar con todos los artistas y familias de una edición se sientan bien los invitados y familias que estaban fuera de las instalaciones pueden pasar adelante ¡Gracias! 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 En este momento pueden felicitar a los esposos, amigos y cordiales. Por supuesto la entrega de sus respectivos obsequios. En este momento lo pueden... ¡Gracias! Señoras y señores Amén 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 Y como ya estás enfrente anterior, unos 10 minutos más y hay una cortada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!